Pero vamos a conocer a un niñito que también es muy particular. Podría ser de esa época, pero es de esta, por suerte, y nos da mucha esperanza, porque Milo tiene seis años y enseña a jugar al ajedrez por YouTube. Ahí lo estamos viendo a Milo, vive en el Chaco. ¡Ay, qué lindo! Y ahí da clases, no sé jugar al ajedrez. Está junto con su papá y con su hermana, ¿no? ¡Hola, Mauro! ¡Hola, Mauro! ¡Hola, Milo! ¡Hola, Mauro! ¡Hola, Milo! ¿Cómo estás? Mirá el perrito de salchicha. Quiero ya saber cómo se llama tu perro. Lula es salchicha, no tiene ningún año. No tiene ni un año. ¿Cómo se llama? Lula. ¿Mila? Lula. Lula. Ah, Lula. Ay, mirá, yo tengo un perro que se llama Lulo. Ay, es muy linda, Lula. Escúchame, Milo, ¿es tuya? Sí. Ah. Acá se la bonita que es mi hijo, que está muy salta. Escúchame, cómo... Está muy salchado. Mauro, contame cómo aprende Milo a jugar al ajedrez. Es muy chiquito. De los cuatro años. Milo, yo no sé jugar al ajedrez. ¿Vos podrías enseñarme? Sí. ¿Quién te enseñó? Bueno, se resumo un poquito. Buenas tardes a todos. Hola, Mauro. Gracias por el espacio. Bueno, Milo comenzó a los cuatro años a jugar al ajedrez. Le llamó la atención la forma de las piezas. Y bueno, junto a Pistuelo y con mi señora empezamos a instruirlo un poquito. Y bueno, vimos que él estaba muy interesado en el juego y que demostraba ciertas aptitudes para el juego. Entonces, nos ocupamos por conseguir algún profesor o alguna academia. Y así fue que estuvimos entrando de a poquito en un grupo de gente que ya estaba jugando. Estaba jugando y fuimos conociendo a distintos profesores. Se fueron armando grupos de chicos. Y bueno, Milo siguió jugando y desde muy chiquito ya compite. El primer torneo que fue fue a los cuatro años. Si bien no compitió, pero pudo asistir. Y de ahí empezó a jugar. Y bueno, y él como nativo digital sintió la necesidad de tener un espacio en internet como tienen todos los chicos. Y como a esto le gusta mucho, decidió enseñar ajedrez. Claro. Empezó como algo que le doy el gusto para que tenga su canal. Sin pensar en que iba a tener una relevancia la tiene. Y a él le gustó y siguió subiendo tutoriales. Y bueno, así. Es genial. Mauro, en tu casa jugaban ajedrez. Digo, porque vos decís que le llamó la atención el tablero y qué sé yo. ¿Había un tablero de ajedrez? ¿Alguno de tu familia juega? ¿O empezaron a aprender conmigo? En realidad no. En realidad no. Te cuento cómo fue. Nosotros asistimos a una charla de una psicopedagoga cordobesa que es reconocida. Yo no me acuerdo el nombre. Y ella nos dio como un consejo de que tengamos los juegos de mesa al alcance de los chicos. Claro. Como para estimularlos un poco más. Y que desarrollen un poco más el trabajo mental. Que salgan un poco de esa rutina que ellos tienen actualmente. No sé si es el editor, que es poca cosa. Entonces hicimos eso con mi esposa. Decidimos poner los juegos de mesa que ella tenía guardada de chica. Claro. Y entre eso estaba el ajedrez. Muy buen consejo. Con él que le llamó la atención. Muy buen consejo, ¿no? No se me hubiera ocurrido. Digo, esta cosa de alcanzarle a los chicos. Porque si no le gusta. Bueno, no lo conocen. Es que siempre los juegos de mesa están arriba guardados. Siempre están arriba, ¿viste? Guardados. Entonces es más fácil agarrar la tablet para los pibes, en definitiva. Y para uno que no tiene que estar jugando. Claro, y ni sabe que existen. En muchas escuelas se enseña ajedrez. ¿Y Milo sabe los distintos tipos de jugadas? ¿Cómo es el... ¿Qué nivel tiene en este momento de juego? Claro, para enseñar. Y Milo, por ejemplo, él compite en categorías un poco de valores de ángeles. De chicos más grandes. Juega con chicos de 8, de 10, de 12. Ah, grandes. Y no te podría decir qué nivel tiene exactamente, pero Milo sí entiende, digamos. Juega, da por tiempo. Ah. Con las personas que lo conocen, dice que tiene un juego muy agresivo, muy fuerte. Y debe ser como natural en él. Lo que él nos fue demostrando, claro, nos fue demostrando las distintas competencias en las que estuvo, que siempre le fue bien. Realmente salió en primer lugar. Mirá. Pero bueno, está, es un chico, digamos. Nosotros no dejamos de verlo como un chico. Claro, es un niñito. Y tenemos que tener... Ir de a poco. Exactamente, darle de a poco las herramientas de acuerdo a su edad, sus tiempos. ¿Y quién le hace los videos? Porque tienen edición los videos de Milo. Sí, sí. Lo hacemos entre los dos. ¿Lo filmás vos? El clica y yo le filmo, exactamente. Y toda la gráfica, las letras y esos efectitos, ¿los haces vos también? Sí, lo hago yo, lo hago yo, sí. Está buenísimo. Mauro, primero te quiero felicitar porque tenés un hijo hermoso y muy genio. ¿Quiénes toman sus clases por YouTube? ¿Son todos chiquitos de su edad o también hay gente grande que lo ve y aprende? No, no, no. Él le enseña y la idea de él es que los chicos de su edad puedan aprender lo mismo que está viendo. Claro. Que está bueno, ¿no? Que él lo vea como algo realmente positivo este juego. Que lo puedan ayudar mucho a los chicos. Claro. De hecho, Milo particularmente tenía problemas de disciplina. Sí. Y a partir de esto cambió radicalmente su forma de ser. Mirá, que lo ordenó. Sí, en todo aspecto. Claro. En todo aspecto, él como persona cambió mucho. Pero bueno, yo creo que es algo muy bueno esto para los chicos. Aprendan como lo aprendan, ¿no? O sea, es algo que le ayuda a enfocarse, a coordinar, a buscar resoluciones lógicas. Claro, estrategias. Estrategias, interactuar con un par. Y después, el desarrollo. Tratar de buscar un desarrollo para siempre llegar a un objetivo, ¿no? ¿Mauro? Y no buscar siempre los pasos. Creo que hoy a mí como padre también me pasa de ver que ellos tratan por ahí de buscar los pasos, de inmediato. Y cambio con esto, él se toma su tiempo para llegar a una meta, a un objetivo. Y si ve que algo no le sale, tratáselo de vuelta. Mauro, y cómo, o Milo, ¿cómo sos en el colegio, Milo? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Les querés enseñar a jugar al ajedrez? ¿O te tomás tu tiempo para jugar a la pelota? ¿Te atrae más el tablero? Contanos un poco, nada, ¿cómo lo vivís? Bueno, tuve la escuela... Ay, se corta. No se escucha. Milo comenzó el año pasado, primer grado. Ajá, claro que no. Y bueno, por esto de la pandemia, hubo clases online. Y bueno, decidimos que su maestro venga también a enseñar a la casa y en la fiesta de la escuela de ajedrez. Y a él le gusta el fútbol, le gusta la PlayStation. Muy bien. Como cualquier chico, ¿no? Claro, tiene seis. La aprendió a leer este año, este año pasado. Y esa es Emma, esa es tu hermanita. Hola, Emma. Qué lindos son. Hermosos chicos, hermosos. Mauro, gracias por dejarnos entrar en tu casa, conocer tus hijos. Un placer, un placer conocerlos a los tres. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, que les vaya bien. Es un año hermoso para todos. Igualmente. ¡Ay, apareció otro! ¿Cuántos hay? ¿Cómo se llama? Francisco, cuenta Benjamín, Emma Benjamín. Familión hermoso. Estamos en el quinta de salta a los dos. Hermoso. Un familión hermoso. Les mando un beso a los cuatro ahora. Ahora me parece otro más. Un beso para los cuatro. Chau, Emma. Chau, Milo. ¿Qué es el ajedrez? Me va a enseñar a jugar ajedrez, te voy a mirar, ¿eh? La cosa más importante es el rey. Hay que bajarle el rey al otro. Ya aprendí algo que es el rey. ¿Qué es el rey? Claro. Gracias. Si te dan bien, si te lo puedes mover. Arranca la clase 1. No lo quiero. Es bueno, pero vos lo que quieras. Milo, soy muy dura. Milo, te prometo que te voy a mirar con paciencia y voy a poner mi tablero adelante para que me enseñes. Te mando unos besos. Gracias, Macu. Un beso grande. Gracias, Macu. Chau, Milo. Chau. Chau, chau. Chau, mi amor. Chau.